El ser humano es decepcionante, primitivo e incluso infantil. Uno puede llegar a excitarse por simples almohadas, muñecos hinchabres o agua mineral con sabor a cosplayers japonesa. Nuestra existencia es toda una paradoja, pero donde hay estiércol hay ilusión, o eso dice el dicho, creo. Ya antaño, Harley Quinn entraba dentro de esa categoría, una secuaz enamorada del Joker que sufría maltrato físico y emocional a manos del payaso. El concepto, popularizado por Paul Dini, cautivó a miles de personas, haciéndonos sentir afectados e identificados con la muchacha. Pero los tiempos cambian. Un día estás disfrazada de Arlequín y al otro tratas de conseguir un puesto de trabajo en Hooker's. Por su parte, esto último significa abandonar a tu novio y reemplazarlo por una pranta humanoide, lo cual presentaría un desarrollo de personaje para la pequeña Harley, de no ser porque dicha evolución existe solo para comprecer los deseos carnales de sus fans. La dupla de Poison Ivy con Harley Quinn, popularizada también por Paul Dini, supuso un sopro de aire fresco para la vida del personaje. Aparentemente, ambas se sentían a gusto entre sí y congeniaban muy bien. Eso, claro, si ignoramos el hecho de que, en muchas ocasiones, Ivy ha tratado a Harley de igual o peor manera que el Joker. Pero eso no interesa a nadie, ¿verdad? Sin embargo, estos detalles no aportan significado alguno. Existen solo como excusa para juntar una teta con otra teta. Pues cuando nos preguntas a un seguidor de esta relación el por qué quiere que estén juntas, este siempre dirá algo como, es que con el Joker tenía una relación inestable, y con Pamela al menos podrá seguir adelante. Y es una buena excusa. ¿Pero por qué ella? Tanto Joker como Pamela son criminares estrafararios e inestables que serían capaces de sacrificar todo lo que tienen a su alrededor con tal de satisfacer sus obsesiones personales. Por un lado, los murciélagos, y por el otro, la madre naturaleza. ¿No se ha dado cuenta, mi maquiavérico calvorota, de que el solo hecho de que Harley y Poison Ivy sean una pareja, contradice la naturaleza de este último personaje en un todo? Pamela vive para cuidar a sus plantas. El ser humano, masculino o femenino, no le importa, a menos que cumplan algún propósito. Y el propio Paul Dini reflejó esto en el primer episodio de Harley y Jedra, una miniserie enfocada en retratar la relación de estas dos a través de escenarios hidalantes. ¡Diabros! Pamela trató de asesinar a Harley por el mero hecho de utilizar a una planta como arma contra Batman. Pero no, tal parece que estar al lado de Poison Ivy es mucho más sano que estar con el Joker. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo podría congeniarse esta relación a nivel argumental? ¿Cómo hacerla funcionar aun y cuando la mera existencia de esta contradice al personaje de Pamela de forma tan bestia? Pues juegas con el contraste narrativo, mi pequeño muchacho. Dicha herramienta consiste en juntar a dos polos opuestos y reflejar sus mejores atributos a través de sus acciones y personalidades opuestas. Si Harley es ingenua, charlatana y emocional, Pamela es astuta, pensativa y estoica. Desde hace tiempo he pensado que esta última debería poseer una personalidad cercana a la de Lord Voldemort, pues a nivel conceptual el Señor Oscuro es lo que debería ser Pamela en algunos niveles. Básicamente formula un road trip con Harley y Pamela. La primera ejerce el papel de hermana mayor y la segunda se convierte en la hermana pequeña de la relación, aunque a la hora de la verdad los roles siempre son al revés. Es lo que pasa cuando tienes un doctorado y superas una relación complicada con un payaso, que te caes y te rompes la nariz.